Que te despida, que tú te veas, deja que la lucita suene, a con que baile tu pie, todo aquí se resuelve, un poquito de fe, lo malo que se vaya, lo bueno que se quede, el party lo pone en el, bailando todos son títulos, santo vive tu vida, no dejes que te quite la alegría, que ya no tiene mucho día, bailando todos son títulos, santo vive tu vida, no dejes que te quede, no dejes que te quede, no dejes que te quede, aquí la nena se olvida toda, aquí la vizcana siempre la roba, en la noche te quiera, que solo en la cuenta, no, no baile sola, en el agua, en la mano, sin el aire, esa es la pasión que tiene sabor, en el agua, en la agua, hasta que desgracen, a que la vida no me sepa mejor, bailando todos son títulos, santo vive tu vida, no dejes que te quite la alegría, que ya mañana es otro día, bailando todos son títulos, santo vive tu vida, lo único va con el plato arriba, y dejan que Dios te bendiga, al día lo mal, y recuerda lo bueno, y sonríe, que la vida todo se te olvide, que la ruta está buena y tú sigues, vive y que Dios te confía. Y te lo dice esta sonera, a mi manera Yo vengo representando todas las banderas Me danza en tu plan que hay la cadera Que vamos a faltar la rosadera ¡Vamos, amigos! La sonera de tu bandera Vamos, me libraste y digo Pa' que la vida ni te sepa mejor Pa' que la vida ni te sepa mejor Bailando todos al día, gozando, vive tu vida Pa' que la vida ni te sepa mejor Síganos todos, vamos, se viven Bailando todos al día, gozando, vive tu vida Pa' que la vida ni te sepa mejor Pa' que la vida ni te sepa mejor La de vos, mamá, tu amigo Con la sonera de tu bandera Pa' que la vida ni te sepa mejor Me danza en tu plan que hay la cadera Pa' que la vida ni te sepa mejor Mi chavo va a faltar la gió Me danza en tu plan que hay la cadera Me danza en tu plan que hay la cadena Pa' que la vida ni te sepa mejor Cuando se olvida